Los niveles de inversión en Nicaragua han venido disminuyendo considerablemente debido a la doble crisis que vive el país, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Y esta doble crisis ha provocado que muchas de las inversiones que se tenían programadas a ejecutarse en los últimos dos años se han pospuesto debido a esta situación que está viviendo Nicaragua. Bueno, aunado a eso existen otras características que no están ayudando mucho al país y una de ellas es la forma poco ortodoxa con que el gobierno está manejando la contención de la pandemia del coronavirus. Porque mientras los demás países centroamericanos están tomando medidas estrictas de detener la contaminación y parar la pandemia, en el caso de Nicaragua ha sido todo lo contrario, pues han provocado más bien aglomeraciones, tumultos, donde la contaminación se hace más patente y más dramática. Por eso es que Nicaragua no está siendo financiada ni ayudada por los organismos financieros internacionales ni los cooperantes, porque no está dando los pasos correctos. Arteaga a la vez recuerda que a la crisis de inversiones se suma una variable negativa, el cual es declarar a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero. Y no solo por el lavado de dinero, porque el lavado de dinero está estrechamente vinculado al narcotráfico y al terrorismo. Y ni Europa ni los Estados Unidos van a financiar o ayudar a un país donde se fomente el terrorismo. Por eso es que Nicaragua está siendo muy afectada, la economía de Nicaragua está siendo muy afectada, el desempleo está aumentando. Muchas empresas están haciendo ajustes en su presupuesto, otras están cerrando sucursales y algunas empresas han tenido que irse del país porque este país, aunque se le haga propaganda de que existen facilidades y estímulos para la inversión, la verdad es que ninguna de estas facilidades es aplicable cuando hay un gobierno que no garantiza ni da seguridad jurídica de que el inversionista cuando traiga sus dólares a Nicaragua los va a poder recuperar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.